Eres el Dios de la tierra y mi revento, mi escudo, mi refugio Si yo fuente tú, mi consuelo, el duelo Eres un Jesús Eres un Jesús Mi roca, mi guía Mi roca, mi guía Mi fuerza, mi aliento Eres todo mi roca, mi guía Mi fuerza, mi aliento Eres todo mi guía Dale un grito de jubilón Vamos a decirlo fuerte, es el Dios Eres el Dios de los cielos Y mi salvador es el Dios de la tierra Y mi revento, mi escudo, mi refugio Si yo fuente tú, mi consuelo, el duelo Eres tú, Jesús Eres tú, Jesús Mi roca, mi roca, mi guía Ah, mi fuerza, mi aliento Eres todo mi roca, mi guía Ah, mi fuerza, mi aliento Eres todo mi roca, mi aliento Eres todo mi roca, mi aliento Yo soy el tatuaje de tu corazón Siempre me deleitas dando el amor No hay otro lugar donde yo quiera ir Solo a ti Solo a ti Se vale esa obra Mi roca, mi roca, mi guía Tú eres todo mi roca, mi roca, mi guía Ah, mi fuerza, mi aliento Una vez más, una vez vamos a decirlo Mi roca, fuerte Mi roca, mi guía Ah, mi fuerza, mi aliento Mi roca, mi aliento Eres todo mi roca, mi guía Mi roca, mi guía Mi roca, mi aliento Eres todo mi roca, mi guía Mi roca, mi guía Mi roca, mi guía Mi roca, mi guía Mi fuerza, te aliento, eres todo Oh, 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 eres todo para mí Oh, 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 lléveme Oh, 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 oh Le da un fuerte aplauso a Jesucristo Que vive y que reina Que vive y que reina